¡Ew! ¿Todo bien? Dale, decime. Hay un estado de inconsciencia a tu lado. Es una simple condición que los errores se repitan. Un trago amargo siempre está esperando que se modifique tu intención y, por ende, tu existencia. Hay en la vida un lugar que lastima. Soy un ser que aprende lento, muy lento. Es la subida a respirar, la salida para escaparme del tiempo que es lento. Gracias por ver el video. Hay en la vida un lugar que lastima. Soy un ser que aprende lento, muy lento. Es la subida al respirar, la salida para escaparme del tiempo que es lento. Gracias. Gracias por ver el video.